Saludo cordial para todos. Esta última semana se ha puesto el foco especial en el Tesoro en el Norte tras darse a conocer la crítica situación a la que se enfrenta el país norteamericano y que podría desencadenar en un colapso económico a nivel mundial. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Escuchen bien. La secretaria del Tesoro del Norte, estamos hablando de Janet Helen, ha enviado una carta urgente al Congreso advirtiendo que el gobierno federal podría quedarse sin dinero para cumplir sus obligaciones financieras hasta el próximo primero de junio. Pero ahí no para todo esto, amigo. Se suma la última decisión de el alza de tipos de interés que ha realizado la FEP esta semana y que ha suscitado todo tipo de especulaciones y discusiones entre importantes inversionistas como Bill Hackman, quien asegura que de prolongarse en las subidas, los problemas dentro del sistema bancario no van a terminar y podríamos llegar a crear un problema sistémico en la banca regional de Estados Unidos. Si se sigue acrecentando los problemas económicos para el norte y todo derivado de la puja por el nuevo reordenamiento geoeconómico mundial, ¿estaríamos al borde de un colapso económico financiero? Según los expertos, Estados Unidos se enfrenta a dos críticas situaciones que podrían terminar con un colapso de un sistema financiero antes de pasar con la situación de crisis del sector bancario estadounidense y en el que se han incrementado los miedos de una nueva ola de quiebras tras la última decisión de la FEP. También es bueno mirar un poco la información sobre la crítica situación financiera a la que se enfrenta el gobierno federal de Estados Unidos ahora mismo. La cuenta atrás está en marcha y el final se acerca. Si el Congreso de Estados Unidos no adopta alguna medida este mes, las consecuencias para la economía pueden ser catastróficas, en palabras de la secretaria del Tesoro Janet Helen. La funcionaria este lunes envió una carta a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes, urgiéndoles a que aprueben o que suspendan el techo de la deuda. Si no lo hacen, el gobierno federal podría quedarse sin dinero para cumplir con sus obligaciones tan pronto como llegue el primero de junio. Tras revisar los ingresos fiscales federales recientes, nuestra mejor estimación es que seremos incapaces de seguir satisfaciendo toda la obligación del gobierno a principios de junio y potencialmente ya el primero de junio. Si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de esta fecha. Aquí es bueno decir qué significa el techo de la deuda para aclarar un poco el panorama sobre lo que estamos hablando y eso tiene que ver con el límite de deuda, es decir, la cantidad máxima de dinero que el gobierno puede pedir prestado si no llega a un acuerdo. Las consecuencias podrían ser desastrosas, pérdida de la confianza en la economía, aumento de los costos de préstamo y lo peor de todo, una posible suspensión del pago de la deuda. Esta situación ya ocurrió en 2011 cuando el norte perdió su calificación crediticia AAA. Esta situación extrema no es la primera vez que ocurre históricamente para el país potencia mundial del norte. Siempre ha terminado aumentando los límites del techo de la deuda. No obstante, muchos expertos apuntan de que estas medidas no son para nada sostenibles, ya que provocan que la economía estadounidense pueda sufrir una crisis de deuda sin precedentes y prefieren que se opte por el recorte de gastos. Ahora mismo, la deuda del país que dirige Joe Biden ha alcanzado su límite máximo histórico que se sitúa por encima de los 30 billones de dólares. En el caso de que el Congreso no logre elevar o suspender el techo de la deuda y el gobierno de Estados Unidos se acerque a un impago de su deuda. Los inversores pueden perder la confianza en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones. Esto provocará un aumento del riesgo asociado con la deuda del gobierno norteamericano, lo que a su vez podría resultar en mayores costes para la financiación de Estados Unidos. Esta crisis a la que está abocada el gobierno demócrata influye mucho los temas inflacionarios derivados por las sanciones al gobierno de Moscú por su invasión u operación militar en Ucrania. El norte debería de pensar un poco más en hacer recortes especiales sobre sus gastos para evitar un impago de la deuda. ¿Qué creen ustedes, amigos? Déjenme ver sus comentarios y vamos a avanzar un poco más con este tema que nos parece bastante interesante. Respecto a lo que ha dicho Janet Helen, expertos hablan que se pueden barajar diversas soluciones adicionales al elevar el techo de la deuda, como por ejemplo emitir una deuda con un valor nominal bajo, pero con intereses altos o incluso se habla de que se podría crear una moneda multimillonaria por valor de un trillón de dólares. Sin embargo, todas estas alternativas tienen sus propios riesgos y desafíos, dicho por expertos en temas económicos. El Tesoro ha suspendido la emisión de valores para estados y municipios, lo que afecta la gestión de sus finanzas. Este es un costo adicional que ya están pagando los ciudadanos de Estados Unidos por esta crisis. La crisis del techo de deuda En Estados Unidos es una situación que preocupa mucho a los analistas porque esto podría colocar en riesgo no solo su economía, sino también la estabilidad financiera mundial y sobre todo en un entorno donde esta misma semana la Reserva Federal ha comunicado su decisión de elevar las tasas de interés un 0,25% y elevando los tipos de interés hasta el 5,25%, lo que conforma la subida más agresiva de los últimos 40 años. Pero este tema, miremoslo de esta forma amigos, porque la relación entre el techo de la deuda y los tipos de interés es directa. Cuando los tipos de interés aumentan, el costo de endeudamiento para el gobierno, las empresas y los consumidores también aumenta. Pero a decir verdad, esto puede tener efectos negativos en la economía como una desaceleración en el crecimiento económico y también un aumento en el desempleo y una reducción en la inversión. Sin embargo, los problemas no quedan aquí y es que el aumento de las tasas de interés estaría provocando un terremoto dentro de los depósitos de los bancos regionales, los cuales están sufriendo reembolso sin precedentes ya que depositantes o los depositantes en el norte, tras la quiebra de diferentes entidades bancarias, estarían buscando alternativas más rentables y seguras. Por ejemplo, están mirando mucho lo que pasó con el Silicon Valley. Pues esto ha derivado en la desconfianza por parte de los mismos usuarios, provocando enormes problemas de liquidez a los bancos regionales que tienen parte de estos depósitos invertidos en activos muy líquidos y de largo plazo. Uno de los mayores expertos y críticos al mismo tiempo de lo que está ocurriendo dentro del sistema bancario regional de Estados Unidos es Bill Hackman, que es muy activo en los pronunciamientos sobre los temas económicos, que nos parece importante un poco su teoría respecto a esta crisis que afronta el país norteamericano, quien hace pocos días advirtió de los riesgos que podría suponer para los depósitos de los bancos una nueva subida de tipos de interés y recomendaba parar ya esto para evitar una oleada de quiebras. Además, esta misma semana Bill Hackman publicó otro tuit donde enfatizaba a la FED y al tesoro estadounidense lo que estaba ocurriendo en los bancos regionales y concluía en uno de sus tuit con 1. Nos estamos quedando sin tiempo para solucionar este problema. Cuántas quiebras bancarias, innecesarias por demás, debemos observar antes de que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, el tesoro estadounidense y nuestro gobierno se despierten. 2. Esta misma semana quebraba otro banco, el First Republican Bank, que provocaba la segunda mayor quiebra de la historia bancaria de Estados Unidos. Los depósitos del banco fueron adquiridos por el gigante JP Morgan. Sin embargo, esta quiebra ha provocado un increíble aumento en el miedo de los depositantes del resto de los bancos regionales que junto con la última decisión de tipo de interés de la FED ha provocado que el ETF de los bancos regionales corrija más de un 12% tan solo el pasado jueves. Además, ahora mismo el miedo de una nueva quiebra bancaria se centra en PacWest Corporation, quien ha corregido más de un 60% y podría implicar otra nueva quiebra dentro del sistema bancario regional. Están viendo cómo está de patas arriba la situación económica financiera. Está el rojo vivo allí en la potencia mundial y con un gran desafío en la forma en que se está desarrollando o se quiere imponer el nuevo orden económico a la par con el nuevo orden geopolítico mundial que quiere o que está promoviendo Rusia y China a través de los BRICS. Probablemente la situación del techo de deuda quedará solventada en las próximas semanas como apunta la mayoría de los expertos. Sin embargo, el problema dentro del sector financiero regional es muy serio y podríamos ver más quiebras como lo está apuntando el economista Bill Hankman. Ante esta situación, Hankman plantea dos sencillas soluciones que podrían terminar con la crisis dentro del sistema financiero regional. La primera sería que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos garantizasen todos los depósitos de los clientes de la banca regional por encima de los límites de 250 mil dólares y la segunda que la Fed comenzase a relajar ya los tipos de interés para aliviar la presión sobre los depósitos de los usuarios. Según este artículo dice que se está considerando otras variables que serían riesgosas en la economía ahora mismo, por ejemplo, como la inflación es lo que está recomendando el economista. Lo que quiere decir es que en estos momentos la situación económica que está pasando el gobierno de Joe Biden no es muy buena y por eso Janet Helen lo está advirtiendo que de no elevarse el techo de la deuda por parte de los congresistas para aprobarla al gobierno norteamericano se podría quedar el gobierno exactamente el primero de junio sin dinero. Es lo que ha dicho la jefa de el tesoro estadounidense. Dejamos hasta aquí esta información. Muchísimas gracias a ustedes por su audiencia. Los invitamos a que nos deje su comentario en la cajita de respuestas si son nuevos en nuestro canal a que activen su suscripción y también los invitamos si creen que este contenido es relevante nos ayuda a la cobertura con la manito arriba. Gracias a toda la gente que nos ven a través de noticias internacionales mundo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video con más información.